Bien, estamos con información para todos ustedes aquí a través de mi península noticia y mi prensa de antena peninsular. Estamos ubicados acá en Campiñas, en una gira con diferentes entidades de gobierno, el Consejo Municipal de Paquera, Tránsito, Fuerza Pública y otros vecinos. Esto a raíz de algunas denuncias de talas. Aquí observamos el resto de madera que han sido prácticamente tirados al cauce del río Grande de Paquera. Esto, repito, acá en el sector de Campiñas. Estamos aquí con la Intendente Zinei Sánchez Ordóñez de Paquera para que hablemos del tema. Sí, Franklin, muchas gracias. Aquí un poco preocupado, ¿verdad? Porque tuvimos varias denuncias de las personas de la comunidad. Entonces nos organizamos varias instituciones, Fuerza Pública, Tránsito, Consejo Municipal de Paquera y algunas personas de la comunidad de Río Grande y también de la comunidad de Paquera. Vinimos a hacer la inspección y sí, anduvimos, andamos por acá, por el lado de Campiñas. Y sí, en realidad estamos viendo, de verdad, varios puntos. Como ustedes verán, hay una parte aquí, ¿verdad?, donde los señores, no sé, todavía tenemos que averiguar qué empresa es, ¿verdad? Porque ellos dicen que tienen los permisos respectivos para la tala de árboles y, este, aparentemente, con lo que estuve conversando con el señor, el que, el que, el que está a cargo acá, dice que tienen tres años de estar, este, por acá, por Campiñas. Y vimos, ¿verdad?, este, caminos, caminos que no existían. Tenemos que revisar en la hoja cartográfica, ¿verdad?, si esos caminos son existentes o son caminos, este, que existían antes y que ellos, ¿verdad?, los arreglaron. Este, y aquí estamos viendo, ¿verdad?, estamos comprobando de que, de que sí están tirando lo que les sobra de lo que ellos están sacando de madera porque aquí mismo me imagino que arriba deben de tener aserraderos. Entonces, estamos viendo, esto es una parte de, de, de una quebrada del río, ¿verdad?, y estamos viendo, este, donde, arriba me imagino que está el plantel y, este, están tirando, están tirando, ¿verdad?, lo que no, lo que ya no utilizan. El desecho. El desecho lo están tirando aquí a la quebrada, al río. Entonces, eso sí nos preocupa porque todo esto, este, en el invierno, todo esto el invierno lo arrastra y va a parar, ¿verdad?, a Río Grande. Entonces, esa es la preocupación que tenemos. De una inundación, ¿verdad? De una inundación porque todo, aparentemente, ¿verdad?, están tirando desechos, este, en el río. Entonces, esta es la preocupación que tenían los vecinos y nosotros también porque, este, ya es la comunidad de nosotros, entonces, este, estamos muy, muy preocupados, ¿verdad?, vamos a, a, a llamar a la, a la empresa respectiva, a los dueños respectivos de, de estas fincas, este, de, para que ellos, eh, eh, los lleven, a ver si es cierto que tienen los permisos respectivos y también porque ya esto, esto, verdad, ya, ya sobresale, ya esto, digamos, este, ya aquí nos están causando un daño terrible y me imagino que, así, a como, a como está, esto, deben, a ver, otras partes también igual, entonces, ahorita, ¿verdad?, que llegamos aquí y lo vimos, antes, conversé con el señor y me dijo que no, que ellos solamente estaban talando, sacando la melina, que tienen permiso con el minaete y que esto y lo otro y ya habría que indagar, ¿verdad?, más profundo porque ya esto sí es un daño ambiental, entonces, y vivimos en otras partes, ¿verdad?, también igual, donde sacan, este, ya la madera, ya la madera que tiran los árboles, ¿verdad?, donde los cortan, se hacen como caminos, como senderos, donde jalan, donde jalan la madera y esas partes de senderos, ¿verdad?, ahí también eso se presta para que toda esa maleza que queda después de que lo corten, este, se vaya en la, en las crecientas, ¿verdad?, cuando se crece el río, esto sí es, es, este, preocupante, esta situación que estamos viviendo aquí en Campiña, esperamos en Dios, ¿verdad?, este, que no pase a más, que no pase a más y, y, y también que esta gente sea consciente de lo que están haciendo, porque ya tener tres años de estar talando, ya eso es preocupante, Franklin, ya eso, digamos, imagínense la cantidad de, de, la cantidad de árboles, ¿verdad?, que han sacado por acá, entonces, este, ya, y aquí lo que nos queda ahora es indagar, ¿verdad?, a ver si hay permisos, a ver qué es lo que tiene y poner las respectivas denuncias también a donde nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, como ente municipal. Bueno, aquí hemos visto maquinaria, hemos visto, este, vagonetas, hemos visto campamentos y también muchos, en mucha manera cortada, ¿verdad? Sí, así es, Franklin, este, que hemos, hemos andado toda la mañana, ¿verdad?, en el sector y en esos, en esas partes hemos visto varios campamentos, donde hay, este, también, este, vimos un bajón, este, vimos, este, una vagoneta, camiones, este, de árboles, ¿verdad?, cortados de melinas, sí, ¿verdad?, si no, no vimos otro tipo de árboles, este, pero, ya no, sería importante ahora sentarnos, este, con, sí, sentarnos, indagar, ¿verdad?, si realmente tienen los permisos y ya, digamos, este, ya, y poner un alto porque ya son tres años, ya es suficiente, ¿verdad?, este, ya es suficiente ya, ¿verdad?, este, con lo que han hecho, ya, imagínate, la cantidad, la cantidad de árboles que han sacado en tres años, entonces, este, ahí ya nosotros tenemos que poner también, este, mano dura y también llamar al Minaep, ¿verdad?, a cuenta, porque ya, yo siento que ya hay demasiado, el daño ambiental, ¿verdad?, que están ocasionando, y ya, y el problema, que el día de mañana, la verdad, es terrible, puede desaparecer por todo este tipo de cosas, este, que se están dando aquí en Campinas. Sí, bueno, yo no conocía aquí antes, uno no sabe, pero hay muchos caminos, ¿verdad?, realmente, no se sabe si estaban o están en el mapa, si han sido hechos nuevos, en fin, eso no se sabe en cuanto a eso, si han sido también, este, cortados otro tipo de árboles para hacer caminos nuevos, en fin, esa información tocará que revisarla posteriormente en hojas cartográficas para determinar si los caminos que existen estaban anteriormente limitados en el mapa y se son, obviamente, los que están por historia, de manera pública. Sí, así es, Franklin, este, como antes, anteriormente lo había dicho, sí, ya vamos a tener que fijarnos, ¿verdad?, en la hoja cartográfica, si realmente esos caminos existen o no existen, yo siempre, digamos, este, he conocido el camino hasta Campiña, ¿verdad?, hasta cierta parte, porque hay partes que yo no conocía, y, este, hay caminos aquí que, que ya que son nuevos, prácticamente, sí, entonces, sí, todo eso tenemos que indagarlo, ¿verdad?, ya, ahora, este, ya ese es otro, otro caso que tenemos que sentarnos, a, a, a ponerle para, ¿verdad?, para poderlo revisar y poder dar, ¿verdad?, si efectivamente, bueno, ya vemos que esto, ¿no?, esto es un daño a la naturaleza, pero, pero sí a ver si ellos tienen los permisos respectivos, ¿verdad?, del vinaje para la, para la tala de árboles que ellos están haciendo. información para todos ustedes, aquí a través de www.niprensacr.com, juntos somos más.